Muy bien, vamos a hacer un gran aplauso a sus papás Y hoy, ya que le entregue ese título de Juntre 1 Entonces, si ya piensan el móvil, yo no lo veo Como le dije, le traigo a otro lado Selebra uno a los 15, 15 años Y dice, padre, ¿qué crees? Le me fue, le dije, ¿cómo? Que se fue, se va Y no saben, no, 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 no La vida del patrimonio no es cualquier cosa No es cualquier cosa Este, con tu mía, con su amiga Este ven libre, muchas felicidades Que el Señor es de ustedes Que la bendición de Dios, de nuestro Padre Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre sus familias Y permanece a través de ti Amén Vamos a vivir lo que hemos celebrado Nuestra Santa Misa A terminar Vamos demorando a sesión de Dios Yo tengo buenas tardes Así que yo soy tu mamá Amén Amén